Gracias por seguir en sintonía de Tu País al Día. Iniciamos este bloque estableciendo conexión con nuestra compañera Maxi Manzueta, que está en directo con una información importante. Muchísimas gracias y muy buenos días. Y como bien señalas, me encuentro en la Dirección General de Impuestos Internos acompañado de Marcos Cadet, quien es el gerente de comunicación de esta entidad y con quien vamos a conversar sobre los marvetes en el día de hoy. ¿Cómo se vence el plazo? Los numeritos, ¿qué dicen hasta este momento, Marcos? Bueno, hasta la cifra de cierre que tenemos recientemente, el 83% ya había cumplido con comprar el impuesto a la circulación vehicular, que como ustedes saben, el plazo final cierra en el día de hoy. Estamos hablando que ese 83% representa la cifra de 1.123.642 unidades. Faltan por renovar 223.210 unidades. Estamos hablando que el parque hábil para renovar es 1.346.852 unidades. Hemos insistido a la población de que a lo largo de este periodo de renovación que comenzó el día 2 de octubre, tenemos disponibles 30 entidades financieras con unas 577 sucursales a nivel nacional que están diseminadas en todo el país para que la gente pueda cumplir con su responsabilidad del impuesto a la circulación vehicular. ¿A partir de hoy, aunque no renovó, cuánto tiene que pagar? Tendrá un recargo de 1.500 pesos que se continuará pagando en las 30 entidades financieras desde el 8 de enero hasta el 8 de febrero. ¿Y a partir de ese momento qué pasa, Marco? Después del 8 de febrero, el vehículo que no renovó tiene que acudir a las oficinas de impuestos internos donde hay establecido un procedimiento para esos vehículos que no renovaron a tiempo. Si comparamos este año con el año pasado, ¿cómo estamos? ¿Hay más personas que renovaron? ¿Cómo estamos? Sí, efectivamente, comparando la misma fecha del día de ayer con el año pasado, estamos hablando que hubo un incremento de un 12% comparado al año pasado. Sin embargo, siempre vemos que para estos últimos días un porcentaje importante lo deja para último. Estamos hablando que todavía en la mañana de hoy, el día en que cierre el plazo, faltaba un 17%. Eso es un porcentaje significativo. Esperamos que a la medida que avance el día, ese porcentaje logre reducir y una cantidad importante termine de renovar el impuesto a la circulación vehicular. ¿Cuánto es el monto a recaudar por la DGI? El monto previsto, según el presupuesto nacional, para recaudar por el impuesto a la circulación vehicular son 2.144.284.500 pesos. ¿Reitere el llamado a la gente que vaya hoy con la prórroga? Insistimos, como hemos venido diciendo en nuestros mensajes publicitarios, tanto en nuestras cuentas de redes sociales como en nuestra página web, en que valore tu tiempo y lo hagas a tiempo. Ese fue el mensaje clave de nosotros. Y que la gente aproveche estas últimas horas que quedan para que pueda renovar sin recargo. Muchísimas gracias, Marco. Ya ustedes escucharon, pensé hoy, a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad, Marcos? Ya, el que no renovó... Hasta que haya entidades financieras abiertas lo pueden hacer. Ah, bueno, algunas cierran a las 9 de la noche. O sea, que tienen hasta esa hora. Quien no renovó hoy, ya mañana tendrá que pagar un recargo de 1.500. 1.500. Es mucho. Así que ya saben, es toda la información que tengo. Retorno contigo al set de noticias. Gracias, Maxi, por los detalles.